¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con tres besos y otros labios se me quitará el sabor Adictivo de tu boca, aunque tanto daño causó Con tres besos corazón No recordaré tu nombre, apellido y dirección Con tres besos y otros labios voy a cambiar de opinión Y lo que por ti os siento, sacaré del corazón Con tres besos y tres días de borrachera Con tequila del mejor Sé que me voy a olvidar De tus besos, tus caricias y de tu forma de amar De tu pelo, tu sonrisa y de tu modo de mirar Y ya tengo la receta para que pueda pasar Con tres besos corazón Sé que serán suficientes para olvidarme de tu amor Con tres besos y otros labios se me quitará el sabor Adictivo de tu boca, aunque tanto daño causó Con tres besos corazón No recordaré tu nombre, apellido y dirección Con tres besos y otros labios voy a cambiar de opinión Y lo que por ti os siento, sacaré del corazón Con tres besos y tres días de borrachera Con tequila del mejor Con tres besos y tres días de borrachera